Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña a Susana y Gloria, ellas son de Corpus en el departamento de Choliteca y debido a que no tenían una oportunidad de empleo, viajaron aquí a Tegucigalpa porque una señora las contactó para ofrecerles un trabajo, sin embargo a pocos días de estar trabajando en esa casa, les han dicho que deben irse, que ya no las necesitan, ni siquiera les quieren pagar los días que trabajaron y ahora no tienen como irse, primero inicio con usted Gloria, ¿qué fue lo que pasó? Coméntenos, ¿cuándo se vienen? ¿Cómo se contactan? Sí, yo me vine el 30, el 30 empecé a trabajar ahí con ella y ya me saca el 4 de este mes de febrero. Ahora, ¿cómo se contactan? ¿Ella les ofreció trabajo? ¿Les llama y les dice que se venga? Sí, ella les ofreció trabajo porque dijo que ella iba a meter un personal ahí al restaurante donde me entré yo a trabajar con ella y ahora sale que ella me saca y no me paga, me dijo que ella no pagaba días, me dijo, y yo le rogué que me pagara porque no hallaba como volver a regresar a mi lugar y dijo que ella no los iba a pagar, sino que los salió ofreciendo que los iba a tirar un abogado. ¿Y el por qué? ¿El por qué llegan a la situación de cinco días tenía usted? ¿Pero y el por qué llegan al momento que le dicen ya no que resurgió algo, algún problema? ¿Cuál fue el inconveniente? No, solamente fue porque ella me quiso obligar que yo me comiera la comida de tres días de estar en la refri y entonces yo le dije que así no me la iba a comer porque yo no aguantaba el estómago, más bien los días que yo le hice a ella, los hice con pan y mantequilla comiendo ahí en la casa. Es decir, la alimentación no era buena, ¿cuánto tiempo trabajaba? No, ella me dijo que iba a trabajar de ocho a seis de la tarde y el primer día me estuvo hasta las diez de la noche trabajando ahí en el restaurante, de ahí los otros días hasta las siete de la noche. ¿Cuánto les ofreció pagar? Cuatro mil el mes. ¿Cuatro mil lempiras ganar al mes y ni siquiera les quiere pagar los cinco días? Sí, no, no, no los quiere pagar los cinco días. ¿Ustedes lo que quieren es que les paguen para poder ir? Ok, que me pague el dinero para poder medir porque no tengo dinero ni de dónde comer ni de dónde estar. ¿Y las cositas les permitieron que las sacaran? Sí, los sacó, dijo que pagáramos las cosas y que los distalieramos. Ok, vea usted, vea las imágenes, no andan prácticamente nada, no tienen un tan solo lempira para viajar, ni siquiera al lugar donde pueden tomar el bus. Ahora voy con a Susana, usted también es otra de las personas. ¿Cuánto tiempo, porque me dijeron que usted se viene un poquito antes, coménteme usted hace cuánto tiempo llegó donde ella? Bueno, yo me vine el 9 de enero y me despidió ayer, solo porque yo le dije a que me diera libre el domingo, porque durante 26 días que tenía que estar ahí trabajando, no me dio ni un domingo libre. Y me mantenía trabajando, haciendo la casa, cuidando a la niña y me venía acostándola a una de la mañana, tres de la mañana. Cuando ella venía, ella salía a beber y me dejaba encargar de la niña, no me dejaba comida, dejaba comida de una semana, de tres días en la refri. Y eso era lo que quería comer. Y resulta que yo le dije a que me diera libre el domingo, lo que me dio fue que agarrara mi ropa, que ella no me quería ver en su casa. Solo por pedirle un día libre, sucedió todo. Sí, eso fue. Porque yo le dije a que me diera libre el domingo porque quería descansar, que estaba agotada. Y porque le dije a que me estaba depelando y que así, depelándome, ella no iba a aguantar. Y entonces ella me dijo que la tenía harta y que mejor me saliera de su casa porque ella no me quería ver en su casa. Entonces yo le dije a que se me corría a que me pagara dos días para poderme ir para mi casa y me dijo de que ella no pagaba. Ok. ¿Y cómo se llama esta señora o el lugar donde trabajaba? Ella se llama Rosina Antonieta Córdoba. ¿Dónde trabajaba usted? ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Lomas del Guijarro. ¿Ese es el restaurante o el lugar? No, yo trabajaba en la casa. Usted en la casa, pero son las mismas, o sea, en la casa usted y ella en el restaurante. Ok, así. Lo que ustedes quieren, o sea, ya no seguir con el pleito, han venido a la Secretaría del Trabajo, no solucionaron. Lo que quieren es que les paguen los días. ¿A usted cuánto? Sí, a mí son 2.121 los que me dijeron. 2.121 tienen piras para irse porque no tienen. Es que eso es lo que nosotros necesitamos, que los pague para poder comer, para poderlos irnos, porque no tenemos ni a dónde dormir, ni qué comer, porque desde ayer no comemos. No, no, imagínense, ayer los dios dormidos una mía que tenemos y no tenemos ni una empira para poderlos ir para la casa, para el Corpo Cholteca. ¿Cuál es su nombre completo? Susana Geraldine Estrada. ¿Aquí? Sí, qué terrible, sinceramente, cuando el poder o el tener un poco hace llegar a situaciones como estas. Dos humildes mujeres que lo único que querían era una oportunidad de empleo. Ella menciona que tiene dos hijos, usted también tiene otra niña. Y vean ustedes, ahora están aquí en la capital, luego de haber trabajado varios días, arduas horas de trabajo ahora, no les quieren ni pagar ni siquiera para poder regresar. Para concluir, ¿a qué número le puede, si alguien le quiere ayudar con esto, voy a cerrar? 88-25-67-90. 88-25-67-90. Listo, gracias. Luis Piallos es quien me acompaña en cámaras y que no sigan sucediendo injusticias como estas. Regresemos a Estudios Principal.